Los desaparecidos es el crimen organizado. Esto es lo que escribí para este miércoles 10 de agosto. Datos oficiales de la Subsecretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas, apuntan que las personas desaparecidas en lo que va de este gobierno llegan hoy a 33.236. Desde que se inició este conteo hace un poco más de 40 años, el total de desaparecidos suma 104.000. Con Vicente Fox fueron 811. Con Felipe Calderón, 16.763. Con Enrique Peña, 53.000. Y en lo que va de este gobierno, 32.326 desaparecidos, de los que en su primer mes del presidente López Obrador sumaron 567. 9.348 en 2019. 8.785 en 2020. 9.9782 en 2021. Y en lo que va de este, este año, 33.236. De acuerdo a TRSET, que dirige Carlos Pena, cinco estados representan, cinco entidades, el 53% de desaparecidos. Cinco, más de la mitad. Jalisco, Jalisco con 6.887. Estado de México, 3.715. Ciudad de México, 3.470. Nuevo León, Nuevo León 2.623. Y Michoacán 2.077. Estos datos documentan que las desapariciones están ligadas al crimen organizado. Estamos hablando de cinco estados, de cuatro de cinco estados marcados por el crimen organizado. Sobre todo, Jalisco con el cártel Jalisco Nueva Generación. La tendencia de este gobierno es la de emparejar el máximo del gobierno anterior, 52.948. Y me dirán, como me dicen, ¿sí? Que sí, que se ha roto la tendencia del número de desaparecidos al incremento. Lo que es cierto, ¿sí? Lo mismo que dicen de los homicidios dolosos, 130.320 al día de ayer. Pero los gobiernos no están para romper tendencias, no. Están para dar seguridad. Están para dar certeza. Están para reducir desaparecidos y homicidios. Lo que no se ha logrado en este de la 4T. Y tampoco está, está en el decidido de un presidente que afirma dar abrazos y no balazos. Como si esa, si esa fuera la opción. O como si esa fuera la solución que hemos visto que no lo es. O como si esa fuera la solución que hemos visto que no lo es.